Más de 140 intentos de legalización ha tenido el suicidio médicamente asistido en los últimos 20 años y solo cuatro estados han conseguido legitimarlo. En Latinoamérica, Colombia ha sido el primer país en despenalizar el suicidio médicamente asistido. Bueno, lo primero es un paciente que tiene un consentimiento que ya es consentimiento informado, completo, donde no hay posibilidades de equivocación, donde el paciente sabe lo que va a hacer y tiene un diagnóstico, claro está, un diagnóstico que llevó a esa decisión, un diagnóstico crónico, un diagnóstico de una enfermedad o una lesión que no va a tener tratamiento, que no va a tener cura y que le genera al paciente alteración en su idea de dignidad de vida porque genera dolores. Cabe aclarar que este es un procedimiento diferente a la eutanasia, pues si bien ambos están acompañados por profesionales en la salud, en el suicidio médicamente asistido es el paciente el que ejecuta la acción para ponerle fin a su vida. Finalmente, pues yo considero que aunque los médicos tenemos todo el derecho a tener objeciones de conciencia, a tener pensamientos políticos, religiosos, etc., no somos jueces y no podemos estar determinando en un juicio a un paciente si está bien que lo haga o está mal que lo haga y simplemente tenemos que evaluar si cumplen los requisitos o no los cumplen. La novedad emitida el pasado 12 de mayo genera diversas reacciones en la población. Yo estoy de acuerdo que si lo aprueben, porque es que, dígame, uno con una enfermedad terminal, unos dolores bien horribles y que yo pida la muerte, yo estoy de acuerdo que sí. Yo quiero quitarme la vida, yo quiero descansar, sí, yo quiero descansar, pero alguien me está asistiendo a eso y yo mismo lo voy a hacer. Son dos puntos bastante controversiales, pero yo diría que los dos son aceptados, porque algunos queremos vivir y otros queremos descansar. La decisión, que fue avalada con seis votos a favor y tres en contra, recibió conceptos negativos de varias entidades. Por ejemplo, el Ministerio de Salud indicó que Colombia no cuenta con la infraestructura necesaria para implementar el suicidio asistido.